Hola amigos, este es el avance informativo de UCD Noticias. Prohibido enfermarse. Federación Médica de la Libertad se sumó a la huelga nacional advirtiendo que no dejarán de atender a los pacientes que resulten afectados por la temible gripe AH1N1. Su presidente responsabilizó al gobierno central de la crisis sanitaria. Precaución ante el virus. Integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana realizaron la quinta campaña de salud gratuita en La Esperanza, en prevención del contagio de la gripe AH1N1. Ahora resultaron beneficiados los pobladores de La Encalada. Contra las cuerdas. Consejero Mayeraro aseguró que no mintió en hoja de vida que presentó para postular y afirmó que denuncia del Ministerio Público sobre este hecho fue archivada. Sin embargo, acusación fiscal dice lo contrario y pide cinco años de prisión para funcionario regional. No respetan ni a la autoridad. Banda de extorsionadores valió la vivienda de Mercedes Castro, alcalde provincial de Julcán, porque se niega a pagar 20 mil soles. La autoridad de NIL detalló que es la segunda vez que atentan contra su inmueble. Reclaman voz y voto. Presidente de la Federación de Estudiantes del Perú pide a autoridades nacionales tenerlos en cuenta para formulación de reforma universitaria. Estudiantes aseguran que propuesta parlamentaria vulnera gratuidad de la enseñanza y democracia en las casas superiores de estudios. Ni dos dedos de frente. Propietario de vivienda quemó llantas dentro de su propio inmueble ayudado por varias personas en la urbanización Santa María, provocando problemas respiratorios entre los vecinos. Serenos y policía intervinieron en el lugar consiguiendo sofocar las llamas. Amigos, esto fue un adelanto de lo que verán esta noche a las ocho en edición central de Uso de Noticias. Continúen disfrutando de toda la programación de Uso de Sutilitario. Permiso.